¡Suscríbete al canal! Como bajan los testeos, bajan los casos, uno no termina de poder encuadrar la situación real, ¿no? Indudablemente, si hubiera habido más testeos, seguramente hubiera habido más casos. Igualmente, con tan poco testeo, me parece que la cantidad de casos es altísima. Sí, totalmente. Es la presunción. No sé qué dirá Claudio, pero es la presunción. La verdad que es altísimo y, como dice Ben Eduardo, la cantidad de muertos nos sorprende porque es la más alta hasta ahora registrada. De tal modo que estamos con una cantidad de muertos que excede claramente a lo conocido hasta ahora y, proporcionalmente, asustan mucho porque hablan de cifras que hasta ahora jamás tuvimos en cuenta. La verdad que desorienta esta ambivalencia en la gestión de los turnos, perdón, de los turnos de los testeos, discúlpenme, y en la gestión de la información de las muertes. Estamos, me parece que, organizadamente desorientados por el gobierno nacional. ¿Organizadamente desorientados? Sí, están organizados para desorientarnos porque publican cualquier cosa, dicen cualquier cosa y hacen cualquier cosa. Esta es la verdad de la historia. Si no les gusta, por supuesto, podemos discutirlo. Pero, claramente, esto que comentaba recién Claudio de la vacuna Sputnik, bueno, me gustaría saber con qué variante murió la enfermera que murió en el hospital Santoyani. Y me gustaría saber si realmente tenía alguna comorbilidad. Porque hasta no saber qué variante fuera que la mató y qué comorbilidades tenía, lo demás es una especulación. Puede ser que la vacuna no sirva para todas las personas o puede ser que la vacuna no sirva para estas variantes. Bueno, eso pensaba hoy, justamente. En los casos así, cuando se trata de un caso tan llamativo, nosotros acá podemos clausurar el debate diciendo, ¿es la excepción que confirma la regla? Sí. Ahora, me imagino que los científicos no se van a quedar con eso. No. No deberían quedarse con eso. No, espero que no y espero que hayan estudiado porque es fácil de hacer, no es una cosa tan complicada. Las variantes que hoy circulan en Argentina con predominancia son la variante, la P1, la variante de Manaos y la variante andina, que todavía no tiene una denominación internacional, que se llama C37, que es una variante regional. Claro. La C37 no sé hasta qué punto la Sputnik es efectiva para controlarla. No lo sabemos. No es que yo no lo sé, no lo sabemos. Nadie lo estudia. Y acá miran para otro lado. Claro. Lo has testeado todo sobre la B1, 1, 7 y sobre la Wuhan. Exactamente. Exactamente. Bueno, pero ya comenzó la campaña y la vacuna, Eduardo. Van de la mano. No, sí, pero por supuesto. Ahora, yo, por ejemplo, hoy escuchaba a la mañana al señor Kicillof. Ya creo que a esta altura es un bruto y un ignorante. Tienen que ser las dos cosas juntas, ¿no? Puede ser bruto, pero no ignorante. Puede ser... No, ignorante se puede ser y tratar de solucionarlo. Pero las dos cosas juntas es medio complicado. Dijo Kicillof, si hace falta, se tomarán nuevas medidas para frenar el avance del coronavirus. Y algunos medios opositores se ocupan y gozan mostrando cada dificultad para conseguir vacunas. Y además relatan a favor del virus. Sí, es una tupidez. Es una cosa... ¿Lo querés escuchar? Dale, a ver. Ponelo, dale. Algunos medios opositores y de oposición política se ocupan y parece que gozan mostrando que cada dificultad para conseguir vacunas, que es un hecho mundial, en realidad es un problema de gobierno. La verdad que hay que ser muy, muy disparatado para plantearlo de esta manera. En realidad es malintencionado y tratando de hacer uso político. Es muy difícil así porque es como que relatan el partido siempre para el lado del virus. Este tipo, en serio, no está bien. No, no está bien. O sea, él cree que aquel medio o periodista que no piensa o dice lo que él quiere que digan, uno está relatando a favor del virus. Bueno, es... Y queriendo que la gente ir en contra de la vacuna. ¿Quién va en contra de la vacuna? No, peor. Lo que pasa es que nosotros contamos... A favor del virus, te dice. ¿Quién va a a favor del virus? Relatamos a favor del virus. Pero hay que ser estúpido. En serio, hay que ser estúpido para pensar que cualquiera de nosotros... Lo dijiste vos el otro día que la pasaste muy mal. Cualquiera de nosotros que se nos han muerto familiares y amigos. Pero claro. Hay que ser muy estúpido para pensar que uno va a militar a favor del virus. Pero ¿qué está diciendo Kicillof? No, lo que tratamos de mostrar siempre es que son unos ineptos, unos inútiles. Y yo creo que va a ser hora en algún momento que la justicia investigue. Pero claro. A fondo. Si no hay o no hubo en su momento algún tipo de responsabilidad criminal por parte de este gobierno y de todos aquellos funcionarios como el señor Kicillof que tomaron ciertas y determinadas medidas. Claro. Porque creo que, yo lo voy a decir hasta el cansancio, 40 mil muertos el año pasado, bueno, la primera ola, la pandemia, nos encerraron y mirá que nos decían, el encierro es la vacuna. Sí. El encierro va a evitar que te muera. 40 mil muertos. Mirá Formosa, recién. Por eso. 40 mil muertos. No lo pudieron evitar aún rompiéndole la cabeza a la gente, aún rompiéndole el bolsillo y la economía a miles y miles y miles de argentinos, aún dejando en la calle a miles, millones de personas en el país. ¿Ok? Eso el año pasado. Pero las muertes de este año se podrían haber evitado si hubieran estado en tiempo y forma las vacunas. Absolutamente. Han muerto más de 40 mil muertos en lo que va del año. Sí. ¿De acuerdo? Y todo comenzó muy fuerte de marzo a esta parte. Sí. ¿No querés que la responsabilidad sea sobre los más de 40 mil de esta parte? Ok, serán 10 mil. Serán 5 mil. Los muertos por responsabilidad de la mala gestión del gobierno. Es mucho 5 mil. Serán 2 mil. Serán mil. Mil ya es una barbaridad. 500. ¿Querés 500? 500 es de criminales. De criminales. Porque las vacunas no estaban. Son muertes que se podrían haber evitado. Y no se evitaron por culpa de los gobiernos de la provincia de Buenos Aires y de la Nación. Cada día me calienta más este tema. Porque la verdad, mirá cómo será, ¿no? Porque este personaje nefasto que se llama Kicillof, que supo ser ministro de Economía y también destruyó la economía en ese momento, ahora maneja una provincia. El otro día, una tal Delfi Rossi. Ah, sí, lo vi. ¿Te suena, Delfi Rossi? Ah, sí, lo vi. No es pariente mío. No, no, no. Es del otro Rossi. El señor Misil. Es la hija de... El que le afanaba los misiles cuando era ministro de Defensa. Ahora vuelve a hacerlo, ¿no? Es la nena del ministro actual de Defensa. Que se mandó una... No, diciendo menos, algo así como menos mal que gobierna la provincia. No, es decir, si no me... Mirá, déjame que me acuerdo algo así. Gobierna una provincia, pero conduce un país. Una cosa así. Lo más aproximado... Esperá, te lo voy a buscar. No, porque lo borró. Ahí está, ahí está. Lo borró. ¿Vos sabés que lo borró? Ahí está, mirá. Se dio cuenta de la burrada. Ahí está. Ahí está, mirá. Cuando gobierna una provincia, pero conduce un país. Claro. Cuando gobernás una provincia, pero conducís un país. Vos imaginate, ¿no? Lo dejó pintado al óleo al presidente de la república. Pintado al óleo. Delfi ensalzando al señor Kicillof. Kicillof es Cristina. Con lo cual está diciendo, y claramente te están demostrando, que quien conduce este país, lo habíamos dicho el otro día. Sí, señor. Lo conducen, hoy por ejemplo se reúnen, la mesa de los lunes. En la plata. El país está conducido por este personaje nefasto, por Guado de Pedro, por Sergio Massa, por Cato Podis. Esos son los que conducen este país. ¿En nombre de quién? De la señora Fernández de Kirchner, vicepresidente de la república, que calladita la boca no dice absolutamente nada de las muertes. Nada. Cero. Cero. No se conmueve... Cero. Nada. No se conmueve nada con estos 733 muertos de hoy. Nada. Nada. Cero. Mirá, estaba leyendo hoy una... Ah, te quería mostrar antes. Mirá cómo será. Claro, en los medios hegemónicos chupamedias K, con periodistas militantes hegemónicos K, te militan y son los valijeros... Perdón, valijero se le dice al visitador médico, ¿no? Porque va con la valija, ¿no? Con los remedios. Son los visitadores médicos del Sputnik. Sí. Y hasta un tema musical le hicieron. Y te lo pasan en las radios hegemónicos del gobierno. ¿Querés escuchar? No, no, te vas a morir. ¿No lo escuchaste? No. ¿No lo escuchaste? Eso no. Ah, divino. A ver. Divino, 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 divino. Atención. Música maestro. Viva, viva la rusa, viva, viva, viva Perón, una vacuna de vida, con una Sputnik, todo, todo es emoción. Como en Rusia, pero hecha en casa, una Sputnik producirán nuestra ilusión inmensa, y en la Argentina una vacuna de vida te darán una producción argentina. De la Turquía. Vamos, Argentina, carajo. Vamos al obelisco, todos. Viva Perón, carajo, viva Perón. ¿Qué va? Yo no tengo nada con la Sputnik, la verdad, como tampoco tengo nada con la Pfizer. A mí me da lo mismo, una a la otra, no importa. Qué berreta. Ahora, ahora, qué berreta. No operen. Eduardo, qué berreta. No, 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 son de décima. Dios mío. Son de décima. Gracias. Yo, además, te digo una cosa, mirá, hoy estaba leyendo un informe de la Universidad de Lomas de Zamora. ¿Es la nacional o popular o no? Sí, claro. ¿O no? Sí, sí, sí. No hablo de Harvard. No. No. Hablo de la nacional y popular. Gran universidad, la de Lomas de Zamora. Absolutamente. Hizo un estudio y llegaron, hicieron un estudio global, global, que ubica a la República Argentina entre los peores países en términos de recesión, confinamiento y fallecimientos. O sea, peor las cosas, el gobierno no lo pudo hacer. Son datos. Sí, claro. Son datos. Con respecto al confinamiento, 40% superior al resto del planeta. Lo que hicieron es, hicieron una muestra sobre 123 países. Con respecto a muertos cada 100.000 habitantes, tres veces más muertos. Sobre recesión, la caída duplica a estos 123 países del mundo. Hicieron todo mal. Destruyeron la economía, la sociedad, la salud y te quieren vender que están haciendo muy bien. A ver, vacunas hay. Sí, claro. Hay como 18 millones de vacunas. Sí. Y si es tu obligación traer la vacuna. Sí. ¿De qué le estás queriendo vender y militar? Cupa. Si es tu obligación traer la vacuna. El muchacho que te dice que estás a favor del virus y que él es el que está vacunando y te milita la vacuna, también tiene la rienda de la economía. Y como bien dijiste vos, es la economía que dejó en 2015. Claro. Arruinada, fuera del mundo. En ritmo de colusión. Preguntemos la deuda que dejó con Aerolíneas Argentinas, YPF, todo un desastre. Este tipo macabro fue el de la devaluación del 40%. El gobierno de Macri también devaluó. Sí, una asquerosidad. Ahora, este tipo. Este tipo. Y para colmo tenemos un presidente que le dice al mundo, no, el capitalismo se terminó. No te mates de risa. Ya, ya está. Ya está. Me la hiciste completa hoy. Me la hiciste completa. Por eso, se terminó el capitalismo. Se terminó. Sí, me voy. Sí, se terminó. Se terminó. Me voy camarada a buscarme algún otro kiosquito. Vaya, vaya. A Moscú. Camarada querido. Abrazo grande. Abrazo grande. Y viva el Sputnik. Viva. Arrancamos.